CNE reafirmó su competencia para investigar campaña petro presidente la campaña del presidente gustavo petro se encuentra bajo investigación por presunta financiación irregular la sala plena del consejo nacional electoral CNE rechazó la solicitud del triunvirato de investigadores de la comisión de acusación de la cámara de representantes quienes había reclamado la competencia y pedido el traslado a esa instancia legislativa de los expedientes en los cuales se menciona al presidente gustavo petro en la investigación por presunta financiación irregular y violación de topes de campaña sin embargo los magistrados del tribunal determinaron tener plenas competencias para investigar a la campaña y a quienes hayan participado en ella en este caso el hoy presidente gustavo petro se investiga en su calidad de candidato uno de los argumentos de la sala plena fue un fallo reciente del consejo de estado en el que deja claro que el CNE tiene la potestad a investigar la financiación de la campaña sin embargo no puede emitir sanciones contra el presidente alirio uribe gloria arizabaleta y wilmer carrillo habían argumentado que bajo el amparo del cuero constitucional contemplado en el artículo 178 de la constitución el congreso es el único organismo facultado para investigar a un jefe de estado en ejercicio en ese sentido el CNE explicó que sí se encuentra responsabilidad del jefe de estado en dicha investigación el tribunal debe remitir los hallazgos a la comisión de acusación de la cámara de representantes al tratarse de un apurado constitucional para que determine si es pertinente iniciar un juicio político contra el magistrado